Y Dante, ¿vos qué vas a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer una mermelada de frutas y principalmente de naranjas, así que le voy a pedir al doctor el jengibre, las naranjas. Ah, le voy a pedir el jengibre, ah, muy bien. Qué lindo. El jengibre se puede guardar en el freezer, ¿verdad? Sí, y también en la heladera, la garganta mucho tiempo dura en la heladera, pero si lo viene a tener por varios meses, en el freezer resiste muy bien. ¿Tiene escrito algún libro de botánica usted? Tengo, tengo, tengo a mano para leer. Ah, exactamente. Y naranjas, peras y una manzana, si sería tan amable de aquí. Una manzanita. Pero, por favor. Mirá, acá hay una. Pero, por favor. Qué perones. Pero, qué lindo este. Déjame una manzanita. Mirá esta palta. ¿Qué uno come a media mañana una palta? ¿Pasa algo? Se desayuna con palta, la guía. Se desayuna, ah. ¿Cómo no puede ser con palta? Lo bien corporal. Pero, por supuesto. ¿Sabe qué rico que es? Ah, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, nada más. Sí, sí, sí. Pero, en otros países. Unas tostaditas de pan integral con una cremita de palta arriba. Unas rodajitas de palta con camarones, por ejemplo. Ah, claro. Le regalo dos maracuyacitos. Ah, esto es maracuyacitos. Maracuyacitos. Ah, nunca había visto yo maracuyacitos. Y esto, que se me va a caer. Ah, esto es maracuyacitos. Algo va a caer acá. También está maracuyacitos. Y esas bananitas chiquitas. Eso quería mostrar. Mire las bananitas chiquitas. Qué lindo. ¿Cómo son esas bananitas? ¿Por qué son tan chiquitas? Ah, son chiquititas. Porque han tenido... Son mini bananas. Mirá vos qué malas. Sí. ¿Por qué son chiquitas esas bananas? Me parecen los dedos de Mateo. No sé si ustedes... Sí, sí. Exactamente. Los dedos de Mateo. Qué lindos. Qué lindos. Qué lindos. Tienen el mismo sabor que las otras. Los dedos de Mateo. Sí, por supuesto. Mariquísimo. Mirá vos, qué lindos. Estos deben ser lindos para la cocina también. Son bien cremosas cuando están bien maduras. Puede ser, pero son lindos para la cocina. ¿De qué orígenes? ¿Son argentinas? ¿Son de...? ¿Producen acá en la Argentina ese tamaño o no? Desconozco el origen de esta lagarta. Pero hay que... Están... Bananas enanitas. ¿Así están maduradas o hay que esperar que sea marisa la cáscara? Hay que esperar que sea un poquito amarilla. Sí, hay que esperar que se maduren un poco más. Están medio verdes. De todas formas, hay gente que se las come así también, lagartos. Sí, sí. Y antes que nada... Sí, sí. ¿Antes que nada? Ah, el abanico. Sí, tipo abanico así. ¿Puedes peinar, doctor? No, no. Se puede peinar también con esa... ¡Qué innovador! Esto es a dónde lo encuentran, ¿no? En el mercado de abasto. Y tiene calidad garantizada. Exactamente. Bueno, Dante, ¿qué vas a hacer? La mermelada, entonces. Vamos a hacer una mermelada de frutas, exactamente, para merendar, para desayunar. En cualquier momento la podemos aprovechar. Así que una rica mermelada. Y además es también light porque vamos a usar este... Estevia, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, vuelvo en un ratito, doctor. Déjelo nomás por ahí. Lo dejo acá. No es necesario que esté toda la mañana con ella. ¿Y a cuánto vale el agarto eso? Sí. Esto debe ser no muy caro, Laguino. No debe ser muy caro. ¿Cuánto puede salir de esto? Alrededor de 40 pesos la preparación de esta mermelada. Es muy simple. Fíjese que pocos ingredientes necesitamos. Nada, nada. No es nada. 40 más que nada. Así que es un buen momento para probar. Bueno, muy bien. Volvemos en un ratito, Dante, a ver cómo hacemos la mermelada. Que seguramente necesitarás algo más, ¿no? Sí, 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 exactamente. Bueno, muy bien. Qué linda. Bueno, 9 con 43 minutitos en la República Argentina. La mermelada es light. ¿La mermelada es light? Sí, exactamente, Laguino. Porque tiene que aprobar el doctor. Sí, esperemos que la pruebe. Ya hemos aprobado. Muy bien, muy bien. Tiene que ser. Lo que pasa es que salió a buscar un doctor. ¿Está aprobada? ¿Está aprobada? A aprobada. Sí, tiene que salir una compra de la bucada de la bucada. Sí, falta eso. Ah, bueno, está bien. Bueno, vamos a ver cómo la prepara. La mermelada es light. A mí me interesa que sea light, si no, no la pruebo. Sí, sí, es light, Laguino. Tranquilo. Bueno, mira, lo primero que voy a hacer mañana es pelé una pera, una manzana también y vamos a después utilizar la cáscara de la naranja y parte del corazón de la naranja. Y lo que voy a ir haciendo es rallar la pera y las manzanas para que de esa manera se cocine más rápido la fruta, porque si lo hacemos en dados o en trozos grandes va a demorar más tiempo en cocinarse y que se forme justamente la mermelada que necesitamos que se forme. En este caso, como no vamos a tener azúcar en el proceso de elaboración de esta mermelada, la testura va a ser un poco diferente, pero va a quedar de todas maneras muy rica. Y en las mermeladas, para aprovechar mejor el edulcorante, lo que se puede hacer es cocinar las frutas como vamos a hacer hoy y al final del proceso de cocción, cuando está casi lista, en ese momento endulzamos. Claro, el endulzante conserva la mayor parte de su poder, digamos justamente endulzante y la verdad que las mermeladas quedan muy bien, así que es una muy buena... Y muy sana, Dante. Sí, además muy sana, así que mirá, yo me voy a quedar acá, rallando las manzanas, las peras y como te decía, después voy a rallar las cáscaras de la naranja y vamos a aprovechar el corazón, pero le vamos a sacar las nervaduras que tiene para que no transmita la parte amarga. Sí, la parte amarga, viste que la naranja queda fino y medio amarga. Exactamente, yo ya te voy a mostrar con una después cuando vuelvas cómo lo vamos a preparar. Ahora lo que voy a hacer entonces es rallar esto, lo voy a poner ya en cocción con un poco de jugo de naranja también, ralladura de jengibre, la ralladura de la piel de las naranjas, en el próximo paso te muestro bien cómo trabajar la naranja para que no quede amarga la mermelada. Dale, y ahora hay mucha cosecha de quinotos, viste que hay quinotos por todos lados, que están muy económicos, por ahí podemos aprovechar también y sumarlos, ¿no? Sí, es una buena idea. Y la naranja está de temporada. La naranja también. Están muy dulces y se consiguen a buen precio, así que es un buen dato para hacerla en este momento. Genial, gracias Dante. Bueno, muy bien, gracias Dante. Menos más, te aseguraste bien que era con edulcorante. Con edulcorante, sí, Doc, no te preocupes. Aquí estamos, aquí paradito, frente al anaquel de la vida. Claro. Porque Dante nos había pedido, ¿qué nos habías pedido, Dante, para continuar? Estelia, un poco de almendras y pasos de uva. Estelia líquida, Dante. Sí, muy bien. Porque tenemos de todas las variedades en gran dieta. Ah, bueno, qué bien. Está en polvo también. Sí, sí, súper bien. Mirá qué linda. Estevia. Estevia. Con esto reemplazamos el azúcar, chavo azúcar. Y pasas de uvas y almendras. Muy bien. Le vamos a dar primero las almendras. Bueno, lo que usted quiera. Ahí está, ¿cuánto quiere? Aplica las almendras. ¿Cuánto quiere, maestro? Pongo un poco. Miren, miren, miren. Ah, qué cáncero que estoy, ¿eh? Muy bien. Usted ha sido almacenero. Sí, totalmente. Y qué más necesita. Gran dietero. Y pasas de uva. Pasas de uva. He sido gran dietero. Qué linda. Entonces, ¿cuánto quiere, maestro? También una cucharada, doctor. Estas son sin semillas, ¿no? Sí, sultaninas. Qué linda. Mirá, esta calidad la encuentras solamente en Candieda, Dante. Por supuesto. Yo no las veo generalmente. Ahora, ¿esta uva tiene la misma propiedad que la uva fresca, digamos, la fruta? Por supuesto, concentrado. ¿Concentrado? Claro, porque se ha deshidrato, ha perdido el líquido y ha concentrado sus propiedades. Qué bien. Qué bien. Qué bien. ¿Y algo más? Con eso estamos, lagarto, ¿eh? Con eso estamos. ¿Y cómo seguís acá? Mirá, tengo acá ya la mermelada, fíjate, en formación. Sí. Por supuesto que esta no va a quedar tan oscura como generalmente quedan las otras mermeladas porque no tiene azúcar. Claro. Entonces no se carameliza. Mejor dicho, tiene el azúcar natural de la fruta, ¿no? Entonces al no caramelizarse, tanto por lo menos, va a tener un color más... Más clarito, más clarito. Exactamente. Vamos a agregar ahora unas naranjas, jugo de naranja y ralladura de jengibre para terminar el proceso de elaboración de esta mermelada. Fíjate que a las naranjas les saqué toda la parte blanca que tienen adentro y las semillas para evitar entonces ese sabor amargo que pueden llegar a tener. Y para hacer esto, para obtener esos gajos de naranja vivos, se llaman, lo que hay que hacer es pelar la naranja, le sacamos toda la cáscara alrededor y después con un cuchillo lo vamos introduciendo entre cada uno de los gajitos para que vayan saliendo limpios. En este caso no tienen semillas la naranja y es muy fácil de sacarlo, pero si tienen semillas lo ideal sería que se tomen el trabajo de hacerlo. Y así entonces yo termino de sacar esta naranja, la incorporo también a la olla, dejamos que tenga ya la textura de una buena mermelada y en el próximo paso ya podemos disfrutar de este plato. Bueno, venimos en un ratito. Gracias Dante, gracias. ¡Ay, qué linda presentación! Ahí está, terminadito. Es una idea para un desayuno, ¿eh? Un desayuno like, por ejemplo, una merienda también puede ser. Tenemos la mermelada que hemos hecho hoy de frutas y naranja, un pancito integral también y un poco de queso con frutas, frutos secos y pasas de uva. Mirá, esto le va a encantar al doctor Zabac. Y capaz que sí. Sí, gracias. Uva, arángulo. Riquísimo. Bueno, repasemos los ingredientes de antes para hacerla en casa. Pero cómo no, y además recuerden que todo esto se puede aprender a hacer en Celia, así que inscríbanse que las inscripciones están abiertas. Necesitamos 8 naranjas, endulzante a gusto, un limón, una pera, una manzana y también le pueden poner si quieren alguna otra fruta que tengan a mano. Aprovechan todo lo que tengan y hacen una buena mermelada y disfrutan de esta rica receta. Genial, Dante, ahora lo probamos. Cómo no, un placer. Que tengan un lindo día, gracias. Felicitaciones, Dante, porque eso es parte. Muy bien, Dante. Muy bien, Dante. Muy bien, cocina Dante. Gracias.